Oye, le traje unos pinches tenizazos, un estilazo acá, se los traje igual a mi carnal acá y dije que se los tenía que traer a los dos, wey. Oye, le traje un regalito chingón, mi hermano, los Jordan 1, algo bien, algo bien, ok, eh, mira. ¿Qué tal mi raza? Aquí estamos en McAllen, Texas, nos encontramos aquí en mi casa y pues tenemos unos invitados que vamos a ir a visitar. Aquí espérenos, ya nos vamos, pero ya vengan, rápido, rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cajas, 6 cajas, 6 invitados, nos vemos ahorita. Me parece que era un estilo de usted. Me va a gustar, mi hijo. Me va a gustar. Ya tengo un esterecitos acá, algo del estilo que sabe, ¿no? Manchaba, ahí a la orden y Dios quiere y se echa la vuelta ahí a la tienda, tenemos una tienda aquí en el mall. ¿Quién paro del mall? En el mall, tres chingones, pero es un desmadre, pero es un regalito de la parte de tu familia reales. Ahí está una playerita. ¿Qué es tu padre? Unos playeritos de la tienda. Vamos a la orden, ¿eh? Vamos a la vuelta, vamos a regresar para atrás, éramos aquí justo, pero estamos acordes. Sí, se que andan por acá, ¿eh? Sí, se que andan por acá, para ver ahí en todo. Un gustazo, carnal, ¿verdad? Igualmente, ya saben. Oye, le traje unos pinches tenizazos, ¿eh? Un estilazo acá. Se los traje igual a mi carnal acá y dije que se los tenía que traer a los dos, ¿eh? No puede arrojar nada. Algo suave para los dos, ¿eh? Para que anden igual a la verga. No, carnal, muchas gracias. Estamos a la orden, viejo, ¿eh? ¿Le haces ya la tienda? No, igual, sí, para que le echen la vuelta. Le dan ahí a la tienda. No, sin pedos. Un día que anden por acá, ¿eh? Tenemos un desvergue. A la orden, viejo, ya saben. Chovita. Un regalito que me trajo mi copa. Sí, claro que sí. Vamos a tomar una fotito, ¿eh? Muchas gracias, viejo. No, no, no. ¿Ah? No. 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 Brasa, aquí estamos en el Pain Arena con los dos carnales. Chéquenle. Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza. Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas. Tenga, en el urgingos. Tenga, en el cantor a tu hogar. Chéquenle. No. Tenga, en el? Tenga, alas todos. ¡Vamos a salir la noche! Tenga, en el primer hotel. Tenga, en el verano. Viejo, muy chugón eh, la chungo eh wey Mikor Если Veerle Llega o Llega! Infolio El Llega ¡Gracias! 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 ¿Qué tal mi raza? Aquí estamos backstage y traemos un regalito para mi compadre El Fantasma. ¿Qué tal nos vemos? ¡Gracias! 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 No pasa nada. Le traje un regalito chingón. Los Jordan 1. ¡Algo bien! ¡También perros! ¡Algo bien o qué? Y esos más los pueden mojar, no hay pedros. ¡No van a tener cajer los cerros! También le conseguimos un salón, no es pedo, le regalé otros a mi compadre también, uno de ellos chidos. Mira, hay una playerita de mi compadre también ahí de la tienda. Status, eso es de la tienda, de mi tienda viejo, Status, así se llama. A la universidad, porque nunca fuimos ni a la escuela. Ni yo compadre, eh. Para que sepa que sí fuimos, verdad. Esto es como 10x de oro que nos están enamorando. Para que le quede bonita, con todo y el feed, eh. Cuando anda en McAllen, ya sabe, ahí tiene su casa. La tienda ahí en el mall, ya sabe. Para que siguen andando con mi amigo de Status. El Jordan 1 viejo, para andar igual que Michael Jordan. Los números unos, no hay otros. Los números unos canales. Son iguales. No, no son iguales. ¡Ahhh! ¡Valeron, ve! Acá te quedé como callado. No, vengan a plebes, estamos en orden. ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¡Eh! ¡Vete con camión! Estamos muy cerca de Reynosa, pues se pedo a la verga. ¡Vale! 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 La mañanita, viejo. La mañanita, viejo. La mañanita, viejo. La mañanita, viejo. La mañanita, viejo.